El PNV prepara un plan Ibarreche II que incluye un referéndum de autodeterminación, un reconocimiento de una especie de relación confederal con España, por tanto con dos soberanías en pie de igualdad, el reconocimiento incluso de la vinculación con un país vasco francés que le va a hacer muchísima gracia al país vecino. Ustedes mantienen una estrecha relación con el PNV, una relación muy beneficiosa para el PNV. El nacionalismo, señora vicepresidenta, es la mayor amenaza de Europa. Le pido que no sean nostálgicos. Desde luego nosotros vamos a oponernos a este nuevo desafío, a la soberanía española y a la igualdad de todos los españoles ante la ley. ¿Se van a sumar ustedes a Ciudadanos? Muchas gracias, señora vicepresidenta. Adelante. Adelante. Muchísimas gracias, señora presidenta. Señor Girauta, la posición del Gobierno coincide exactamente con la que el Partido Popular en el Parlamento Vasco ha manifestado estos días en un asunto que se está discutiendo en este momento en el Parlamento Vasco. Allí se dice clarísimamente y se reclama por parte de los populares vascos que llevan muchísimos años defendiendo esta cuestión que se rechaza de manera expresa y rotunda la pretensión de incorporar en una posible reforma estatutaria el derecho de autodeterminación por ser una figura sin encaje posible en nuestro ordenamiento jurídico, por ser un elemento de enfrentamiento político y social entre los vascos, así como generador de incertidumbres económicas para Euskadi. Entiendo que ustedes no puedan apoyar al señor Alfonso Alonso y al señor Aranegui en el Parlamento Vasco porque no tienen representación tras las elecciones del 2016, pero entiendo y le hago partícipe de su ponencia que compartirán la posición que ese partido está defendiendo con gran soltura en el Parlamento. Muchas gracias. Señor Girauta, adelante. Quizás su estrecha relación con el PNV le haya hecho olvidar que la casa de la soberanía nacional es esta, no el Parlamento Vasco. Mire, señora vicepresidenta, con los nacionalistas no se puede construir nada. No es una opinión nuestra, es la opinión de todos aquellos que están implicados en la construcción de Europa, que están implicados en la integración de Europa y en un futuro en el que nos olvidemos de todas estas reminiscencias del pasado, de todos estos residuos del pasado que no hacen más que despertar viejos fantasmas. Ustedes le regalaron al PNV un cuponazo injusto y solidario a cambio del apoyo a unos presupuestos generales que tiene bloqueados el PNV porque resulta que no quiere desbloquearlos hasta que se acabe la aplicación de la medida constitucional del 155 en Cataluña. Este es el apoyo que el PNV da a la estabilidad de este país y así se lo pagan a ustedes con el cuponazo que le permite al PNV bajar el impuesto de sociedades para hacer dumping a las empresas de fuera del País Vasco, que le permiten algo que la Unión Europea está investigando. El pasteleo que ustedes han tenido con el PNV para que se favorezca a 700 empresas vascas para pagar una tarifa eléctrica más barata que la que pagan el resto de las empresas españolas. Son ustedes un partido que muestra una enorme liberalidad con los nacionalistas, pero la fiesta que están pagando no la pagan ustedes, la pagamos todos los españoles, señora vicepresidenta. Gracias por ver el video.